¡Hola Cotorros! Bienvenidos una vez más a Cotoran. Quiero contarles en esta ocasión mi experiencia sobre Iron Maiden con el The Book of Souls Tour 2016. Y apóyanos en Patreon, donde puedes ver contenido exclusivo. Puedes donar desde un dólar para ser miembro de esta hermosa comunidad, desde 3 dólares para ver contenido detrás de cámaras, así como algunos videos random, y 6 dólares para ver todos los retos sin edición totalmente libres de censura. ¡Apóyanos Cotorro! Este concierto se dio en el Palacio de los Deportes y la verdad fue muy épico. No les voy a mentir, yo no esperaba nada de este concierto. ¿A qué me refiero? No porque no fuera a ser genial, pero yo vi algunos videos, o sea, bueno, yo me eché todas las varias giras. Y sí me late, o sea, no chingo de Iron Maiden, pero por ejemplo, después de haber visto a Keith, a Motley Crue, a Rammstein básicamente, o sea, después de haber visto todo este desmadre dije, verga, pues sí, o sea, como que Iron Maiden no estaba tan chido. Grave error, yo estaba muy pendejo. Este boleto sí, la verdad, lo conseguí por mis medios. No hubo nadie que me ayudara, y ya saben que les digo esto sin guión desde mi corazoncito. Este boleto lo conseguí ya a las últimas, porque ya se habían agotado, se lo compré a una chica que no fue, lo compré en Metro Bellas Artes todavía me acuerdo. Total, que este día sí les pudo casi, casi saltarme hasta el concierto, porque pues la emoción estaba chida, ¿no? De hecho, les voy a servir honesto. Yo estuve trabajando, en ese entonces trabajaba en una caseta de vigilancia, sí, Guta, hace un buen. Y yo recuerdo que una semana antes del concierto trabajé dos turnos para poder, pues, comprarme cosas. Yo siempre, ya saben que yo siempre me lazo al concierto de a pobre. Entonces dije, pues ahora sí, quiero, quiero consentirme. Sí trabajé un chingo, trabajé todo el día básicamente por dos semanas, y pues me pagaron muy bien, la verdad, me pagaron muy bien. Y yo dije, a huevo, ahora sí voy a traer mis recuerditos y todo, y a lo mejor hasta, no sé, cambio el boleto por uno más chido. Pero sorpresa, eso sí lo quiero cantar. Como para ver, ya nos quedamos sin dinero. Mi papá, ese mismo día, literal, el día que yo cobré, que yo cobré mi dinerito, llegó y... Híjole, hijo, es que no tenemos nada de dinero, nada, eh, o sea, estamos quebrados. Si alguien nos pudiera ayudar... Y, pues, ya, pues, obviamente yo tenía que decir sí o sí, ¿no? Ay, vale, verga. No, si le digo, ahorita va a querer que le dé casi todo. No, mejor dile que no, no, dile que no, no, no. Sí, yo, yo, yo te ayudo, papá. Hijo de tu madre, y tanto que trabajé y valió pa' pura verga, pero tú, mi pedo. Sí, yo, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Y me volví a lanzar de a pobre al concierto, con otra vez solo 100 pesos. Debo el día, la verdad, no pasó nada genial antes del concierto, como les digo. Bien, me fui en Metro, como siempre, en One, ya, bueno, ahí les voy a poner mi ruta. Me fui, todo bonito, padre. Yo sí estaba algo emocionado, porque no les voy a mentir, este disco, estos últimos dos discos de Final Frontier y The Book of Souls, me encantaron, hacía madres. Yo quería oír tus canciones como The Red and the Black y The Fraternity Show Fell, o sea, verga esa, iba a ser la super dura. Eh, Death of Glory, Death of Glory, sorry, Tears of a Plum Crow, o sea, bueno. Y quería oír, obviamente, las clásicas. Y en esta ocasión, yo no iba tan emocionado también, porque aparte de las del nuevo disco, las que estaban tocando eran canciones que a mí no me gustaban mucho. Por ejemplo, yo vi el set list, Children of the Dead, Power Slave, y sí, yo sé, Power Slave no me gusta mucho, Wasted Years a mí no me gusta nada. Bueno, no me gustaba hasta después de este concierto, ya les diré cómo. Pero sí, eran canciones que la verdad no me gustaban mucho. La gira que me hubiera encantado haber ido fue la de The Final Frontier, o sea, tocar un puro rolón en esa gira. Ya estaba en mi dirección, llega al palacio, y yo siempre, bueno, ok, me lanzo, pero siempre hago amistades. Y sí, no fue la excepción, pero al principio en la fila, estaban todos formados. Y yo estaba como de, bueno, pues a ver, hay un vato adelante. Le voy a hacer la conversación, porque no me gusta tan calar, literal, fue como de, oye amigo, pues va a estar chido el concierto, ¿no? Pero el vato sí fue muy de, ¿eh? Ah, sí, sí, va a estar chido, ¿no? No, sí, ojalá, pues ojalá se ponga padre. ¿Tú en qué sección vas a estar? Ah, este, está en general de, sí. Ah, vale. Sí, la verdad, o sea, digo, nadie se tiene que obligar a hablar conmigo, pero sí sentí muy feo. Total, bueno, llegó el momento, entré, para esta ocasión traía otro celular de mierda, pero, pero mínimo estos videos ya son más legibles, ya se oye incluso el sonido diferente. Y sí, de este sí tengo muchos, muchos, muchos videos, porque este sí se oye un poquito. Total, bueno, llegué, y yo solo sabía que era la sección E, entonces subí y todo, y esta vez ya no dejé que los meseritos, me volvieran a hacer lo mismo, así como de, pues sí, ¿no? Es de, oye, lo ayudo, ni madres, no, gracias, yo solito lo encuentro. Pues sí, oigan, no traía nada de casa y dinero, y no chingues. Estuve buscando mi boleto, y fue como de, ojalá que no me toque tan arriba, porque, pues, bueno, está el asiento de feo hasta... Ay, pues sí, gente, literal, de nuevo mi asiento feo hasta arriba, hasta arriba. Por suerte es el palo de los deportes y todo se ve muy bien, porque si no hubiera valido, ¿verdad? Pues llegué y todo, le abrió una banda llamada The Raven Age. Estaba así el palacio, pero soy Maraim y los personas. Este es mi lugar, mi contacto arriba del corazón. Pero se ve muy bien, paralogicamente se ve muy bien. Que tocaron muy padre, pero, la verdad, el sonido estaba muy desecualizado. El palacio ya estaba medio lleno, las canciones estuvieron muy padres, ese grupo rifó mucho. Total, que terminó The Raven Age. Llegó un vato que dice, bueno, no recuerdo su nombre, bueno, o sea, sí, ahí lo pondré en la foto. Y con él, sí hice la conversación, ahí con él sí me encuadre conversación de, no, pues, oye, ¿a qué vienes? No, pues yo vengo a ver a Antrax, la verdad, porque también le abrió Antrax, sí, exacto, Antrax le abrió. Entonces, este vato solo vio por Antrax y, pues, ya de paso se echaba Iron Maiden. Y cuando empezó Antrax, este vato sí estaba, pero yo, yo no me conocía ninguna, pero para no ver, no era tan pendejo. Porque todas, ya cuando se empezó a llenar, cuando llegó Antrax, todos, pues, se sabían mínimo algunas, los coros. Yo no me sabía nada de Antrax, no conozco casi nada de Antrax. Entonces, estaba como de... Total, terminó, hablamos y todo, y, que se apaga las luces y comienza Iron Maiden. No mames, primero ponen el video, bueno, este video que les voy a dejar aquí, de introducción. Yo ya lo sabía, les digo, ya me había echado esta gira desde aquí en DCO, vi todo para ver qué onda. No mames, o sea, no lo tomé aquí, se escuchó con madres, la apertura, o sea, cuando se enciende los calderos de If Eternity Shall Fell. Y para esta gira se vio como un tipo de escenario azteca, así con pirámides, así, los fondos. Yo lo que más anhelaba de Iron Maiden eran los putos fondos. Obviamente a la banda, pero a los fondos, a Ed y todo. Sale Bruce. Ah, aquí les pude el video. Estuvo muy chido, les verdad, yo no esperaba nada, pero wow, cuando empezó el... Yo me emocioné mucho, y bueno, ahí pueden ver mi voz toda mal, de cómo estaba cantando como loco. Después se iba Speed of Light, que era una de mis favoritas, la mala, la disfruté muy. Pero algo que sí no me estaba gustando, era que el sonido se estaba escuchando bien raro, wey. En el palacio de los rebotes, como se le conoce, putos, o sea, no estaba rebotado por todos lados y ni se distinguía nada. Eso lo arreglaron como a la mitad, a la mitad, fíjense, o sea, como en el de Ramsey en el 2010, o sea, está mal, pero bueno, ya. Aquí les voy a poner el set list, este, el set list, aquí está, porque está, fue hermoso. Luego sí, una de las que no me gustaban, Children of the Dame, pero en su momento, bueno, la estaba escuchando como por una semana antes, y me empezó a gustar mucho, pero en el concierto, wow, o sea, Bruce, Bruce en vivo, amigos, tiene una voz genial, o sea, no hay que decir, él en vivo es genial, la guitarra, este, Steven, el bajo, Janik, todo está genial en vivo, o sea, no mames. Nico, que a pesar de que nomás hacía la puta batería, chingarse escuchaban a esos reggaetones de tambores, no mames, wow. Entonces sí, disfruté mucho, 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 Children of the Dame, que no es mi favorita, Tears of a Clown, después, que bueno, dijo, le introdujo como un tributo a Robin Williams, adiós, mi güey, la tocó muy bien, y luego sí, una de mis favoritas, The Red and the Black, puta madre, no mames. Yo estaba feliz, estaba, mi comba que no conocía nada de Madeleine, más que las famosas The Number of TV, si quiero peorar, no, estaba como de, eh, chido, o sea, estábamos hablando y estaba disfrutando, pero yo estaba bien entrado en conciertos, se los juro, lo único malo es que al lado de mí, no, aparte de mi compa, había un gordo que fue con sus hijas, y las chavas bien emocionadas, pero el gordo estaba literal así. Entonces, en un momento, yo de la emoción estaba, y sin querer, le hice esto, y le dije, perdón, perdón, señor, o sea, le di perdón, es un puto concierto, y el señor estaba, bueno, total, ya, pasó eso, luego siguió The Trooper, puta, bueno, ya saben, voló el pincenario, el fondo, genial, la bandera, o sea, no, 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 es muy padre, o sea, ver todo ese en vivo, es con madres, y Bruce, chingas, Bruce, se lleva el show, sí, bueno. Bueno, cuando ven que cambio esta cámara es porque, la otra se quedó sin marcha. Luego siguió una de las que sí, de verdad, o sea, estuvo muy padre, se oyó muy sabrosa, diría más, luego se, fue muy padre esa canción en vivo, que fue Power Slay, pero sí fue la que menos me gustó del concierto, porque a mí Power Slay no me gusta mucho, me gusta mucho el puente del instrumental y todo, cuando sale Ed y todo, estuvo muy padre, y este Bruce salió con una máscara de luchador, o sea, así, por México y todo, ya estuvo muy padre. Luego siguió una de las que más esperaba, Dead or Glory, la parte donde, Ah, estuvo genial. Luego, una que de verdad, o sea, que del nuevo disco, pues bueno, el mismo nombre, The Book of Souls, no eran mis favoritas, pero estaba chida, pero no mames, aquí la sentí tan personal, la parte del tarararararara, no es la pirotecnia, el fuego, o la parte donde sale Ed y le quita el corazón, verga, qué buena canción, qué buen performance. Luego, la que yo pensé que ya no iban a tocar, porque según estaban demandados, Hello Be The Name, también no mames, wow, de verdad, es que yo no esperaba mucho este concierto, porque como les dije, o sea, ya venía de ver shows muy cabrones, yo no me imaginé, yo pendejo yo, que fuera a ser tan chido, no, es épico, es una de las bandas que más genial he visto en vivo también, o sea, todos son muy tatrales, están genial, todo el escenario está genial, luego sí, obviamente, el The Fear of the Dark, puta, bueno, épico. Está épico, yo estaba a la mitad de la canción, estaba balbuceando a la pinche leste. Luego, obviamente, bueno, el primer cierre para el encore, que sería Iron Maiden, y el Eddie, yo siempre quise ver a Eddie porque, bueno, yo siempre vi que era como un globo, y dije, ay, pues, bueno, eso lo veo un inflable, ¿no? Pero no, está como raro, pero está chido. Bueno, sale el Eddie de The Book of Souls, está genial, se vio genial, o sea, la parte del Eddie grandote, no mames, chingón. Luego siguió también la famosa, después del encore, The Number of the Beast. La parte me sale del diablo así como si, no mames, se vio genial, y yo ahí diciendo, de ahí lo sé de esta pez, ahí verán los videos. Era una hora que se vio bien. No, 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 no. To get on every spot, my man, what did I see, without me. Otra que disfruté un buen, luego siguió The Blood Brothers. Esta canción a mí me gusta mucho, la sentí tan íntima que, o sea, literal, ahí me senté, porque me senté, estaba parado en todo el concierto y en esa me senté y la disfruté tan chido, tan rico. No mames, qué hermosa canción en vivo, se los juro, Blood Brothers es de lo mejor en vivo, en serio. Y luego ya siguió Wasted Years, donde pusieron el fondo de varios series de toda la carrera de Maiden, que estuvo genial. Y también la disfruté bastante, o sea, fue un cierre genial, ¿me entienden? Y aparte había un como Eddie en círculo arriba, estaba muy chido. Fue genial, me sorprendió mucho, o sea, y bueno, terminó. Y Maiden trolleó a los fans porque todos estaban, otra, otra. Pero al final, o sea, como que dicen que salían y jamás salieron, nos estuvieron así, no les miento, nos estuvieron así como una hora. No más nos estuvieron así, para ver qué hacíamos. Y de repente, otra vez, y se oía las guitarras y todo, y se lo apagaba. Y así, y así. Hasta que en un momento, los objetos de mierda, o sea, el segundo disco iban a tocar porque se apagó todo y nomás se quedó a prender el escenario. Y se prendieron las luces y ya pusieron la música, ¿no? Dos de puta, nos engañaron, sí. Ah, y bueno, sí, abrió con Doctor Doctor, como siempre, la versión de Blaze. Muy bien. Ya desde ahí la gente se prendió un chingo, eso sí. Y bueno, terminó, me fui con mi compa, mi tío nos llevó y bueno, se hizo el paro a nosotros porque vivíamos cerca y ya. Nos llevó allá y pues todo fue genial. Regresé ahí, la verdad. Guau, y de verdad, es algo que me impresiona porque se los juro. En serio, o sea, sí díganme, insisto, díganme el pendejo las veces que quiera, pero yo no esperaba nada de este concierto. No esperaba nada, realmente. O sea, a varios amigos le dicen, no, no es la gran cosa de verlos en vivo o la de p... Fue muy genial y ahorita que ya voy a ir al de este año, a madre. ¿Qué es lo que nos están trayendo? A ver, ya les haré obviamente mi reseña. Espero poder subir el concierto completo de este nuevo concierto, pero bueno. Esta fue mi experiencia de Iron Maiden 2016. Eso ha sido todo, gente. Gracias, suscríbanse al canal, compartan este video si les gustó. Si quieren más Storytimes, bueno, pídanlos, igual si no los voy a seguir haciendo, me vale verlo. Suscríbanse al canal, suscríbanse a la página de Facebook, sígueme en Instagram, síguenos en Instagram. Apóyanos en Patreon, este, ya saben, para que este canal siga creciendo y puedan tener acceso a más contenido. Y, pues, muchas gracias a todos nuestros donadores, como siempre. Los nombres aquí. Muchas gracias, gente. Yo soy Cotoram y... Pai Cotorros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!